¡Best ASMR ever! Sí, justo ahí. ¿Y cómo le va? Cuénteme. No se preocupe por sus datos. Ya tengo aquí conmigo su historia clínica. Dígame, ¿cómo se está sintiendo? Ajá. Ajá. Entiendo. Sí, ¿y ese dolor desde cuándo lo tiene? ¿Y siempre es en esa zona en específico? ¿O también en algún otro sector? Bien, me cuenta que desde hace dos días, ¿cierto? Entiendo. ¿Nota algún otro síntoma extraño, tal vez? ¿Algún dolor de cabeza? ¿Calentura? ¿Malestar? Y dígame, ¿tiene algún antecedente importante? ¿Alguna operación? ¿O tal vez alguna enfermedad a considerar? Ajá. Entiendo. Por favor. Pase por aquí. Sí. Venga. Aquí. Siéntese aquí. Y por favor, respire hondo. Ajá. Siga respirando así, por favor. Y una vez más. Excelente. Siga respirando así, por favor. Pues bien. Ahora... Haga... A... 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 Me refiero a que abra la boca. Y saque la lengua. Debo revisar. Ajá. Debo revisar. Ajá. Perfecto. Bueno. Todo bien. Deme su mano, por favor. Su dedo. Le colocaré esto, ¿sí? ¿Por qué se ríe? Espere. Jeje. Espere. Usted es el mismo paciente que vino la semana pasada por el dolor estomacal que resultó ser una picadura, ¿cierto? Jeje. Oh. Sí. Ya decía yo que usted se me hacía conocido. ¿Y cómo le va? ¿Todo bien? A ver. Veamos. Pues... ¿Sí? Tal parece que usted está bien de forma general. No presenta fiebre. ¿Ningún signo de infección? Dígame, ¿el dolor es persistente? Podría estar ocasionado por alguna inflamación muscular en la zona. Si no se siente cómodo, aún así debo mandarle a hacer algunos exámenes para descartar algún otro tipo de lesión. ¿Cómo dice usted? Pues sí. Va a tener que volver a verme cuando se haga esos exámenes. De hecho, los hacen aquí en el piso de abajo. Oiga, pero... ¿Por qué estaría usted interesado en volver? Al contrario. Usted debería buscar estar bien y ya no estar viniendo hacia mí. Es lo que siempre pasa con los doctores. Los queremos bien a ustedes, nuestros pacientes. Y se repite eso de que si nos vemos menos es porque ustedes están bien y eso es bueno. Así que ruegue de que ya no nos volvamos a ver. Oiga, pero... ¿Por qué triste? ¿Es su salud? Jeje. Ay... Yo... Estudié medicina en la San Marino y salí después al extranjero a hacer mis maestrías. Llevo años investigando enfermedades de todo tipo. Y el año pasado gané un premio a la innovación. Jeje. Ay, perdón. Es que... Usted preguntó y... Debe saber que su doctora tiene toda la experiencia del mundo para atenderlo bien. Y digamos que a pesar de tantas investigaciones, simplemente no puedo dejar este contacto con la gente. Esta unión con las personas, la vocación de servicio y el conocer diferentes casos es algo que me apasiona en el día a día. Es por eso que no dejo este consultorio. Amo ayudar a la gente y... Sueño con que en un futuro no muy lejano... Podamos salvar millones de vidas con alguna nueva investigación en la que estamos trabajando. Sí, yo sé que suena algo complejo todo, pero... Es lo que más me gusta a mí. De hecho, gracias por preguntar. No siempre lo hacen, ¿sabe? ¿Y usted? ¿A qué se dedica? Claro, siempre que se pueda saber. No tiene la obligación de contestarme. Al fin y al cabo, somos doctora y paciente. ¿Ah, sí? ¡Qué interesante! Yo creo que eso es lo que le falta a mi vida a veces, ¿sabe? Un respiro. Tan solo un pequeño respiro de esta hermosa y ajetreada vida de doctora. Como para hacer algo diferente. En fin... ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿No cree usted que ya está haciéndome preguntas... Un tanto... Personales? Eh... No... No se disculpe. Bueno... O mejor dicho... Está bien. Acepto sus disculpas. Solo... Es que... Me parece interesante cómo es que usted se atreva a hacer este tipo de preguntas. Tan directamente. Realmente, eso es digno de admirar, ¿sabe? Por aquí... Por aquí... Por mi consultorio... Han pasado todo tipo de personas. Pero nunca nadie ha tenido la soltura. Y debo decir que usted lo hace de una forma tan familiar e íntima... Que siento que lo conozco desde hace mucho tiempo. Pues sí... Tiene usted una aura muy bonita. Y debo felicitarlo por eso. Es verdad. Y ya verá que esos exámenes... No le van a mostrar absolutamente nada malo. De hecho... Es solo por prevención. Y ya que me dice que le gusta venir tanto, pues... Ahí está. Lo hará volver por lo menos un par de veces más. Y no sé... Tal vez en dichas citas... Me atreva a responderle... Un poco mejor. En fin... Señor paciente... Eso sería todo por hoy. Sí... Vaya por favor con esta ficha al módulo inferior. Aquí tiene... Mi sello... Y mi firma. Con esto lo atenderán muy rápido. Y tal vez le hacen incluso hoy mismo el examen. Y si no, pues... Será mañana temprano. No... Ay... Por cierto... Aquí... También le estoy recetando... Un pequeño desinflamante... Que le ayudará con ese dolorcito. Según las características que usted me ha descrito. Y por si acaso... Le voy a dejar aquí a un lado mi número. Cualquier consulta o problema... No dudé en escribirme. Que le vaya bien. Y pues... Aquí lo estaré esperando. Jeje... Cuídese. A ver... A ver... A ver... A ver... Si no te hagas... Espera... No te vayas aún. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti.